¡Suscríbete al canal! ¡Tres actos! Creo que sí ¡Oh! Bueno Sí O sea, tres zonas Creo que sí, ¿eh? No es por sonar culero Pero creo que sí Si no me mal equivoco Pero esta vez vamos a tener que hacer tres zonas Sí, sí, tres zonas, definitivamente Ya me acuerdo por qué Así que bueno, estamos en Sandapolis Este nivel está... Decente hasta cierto punto ¡Ay, se ha...! Pero no vamos bien, ¿sabes? Eh, estoy buscando... Estoy andando así por caminos Más así a ver A dónde me llevan Porque también estoy... Estoy andando algo lento para ver Si encuentro a lo mejor Un ring gigante Yo soy como que capaz Sin 4-1 Si no eres en este acto Puedes en el siguiente No, seguro No, todo puede pasar No, algo No, bueno No, nada No, no No, nada No, nada Veamos Coraz. Veamos aquí arriba. Ah, esto salió de Knuckles. Ok, todo va a tener que ir aquí abajo. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah, coño! ¡Ah, sí! ¡Verdad! ¡Ah, sí! ¡Oh! 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 Ok, colas. Te necesito. Oh, fuck. Hola. Toc, toc. Eh, bueno. Ah, mira. Hola. Hay alguien en casa. Au. ¡Ah, un mexicano! ¡Ah, la tierra del maíz! ¡Con razón es un desierto! Estamos de la tierra del maíz, güey. Soy mexicano, así que los chistes racistas aplican para mí. ¿Ah, qué? Creo que no debí de haber hecho la R palabra a ambos anteparados porque es la Twitch. A papá Twitch. A papá Twitch no le gusta. Así que mejor me abstendré de decir la R palabra. Ok. ¡Chao! ¡Ah, fácil! Primera zona de... Tres. Bueno, primer acto de la primera zona de las tres. Vamos al segundo acto. Y ahora sí. ¡Vamos a darle! ¡Ah, qué mello! ¡Ay, qué mello! Mejor te voy. Ok. ¿Qué inserte de meme más cojete? Ay, por cierto, según había visto... Bueno, para los fans del FIFA, según había visto que ya salió... Ya craquearon el famosísimo FIFA 16. Según ya estaba craqueado. Y bueno, acabo de sacar a los fantasmas. Ahí viene Belzebú. Ahí viene Belzebú. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Colas! ¡Ven y Colas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ras 그럼! ¡Vamos! Estoy demasiado silencioso porque conmigo me duele la garganta. Y ahorita como que no tengo la voz como que para seguir gritando a todo pulmón. ¿Qué crean? Me mamaría. Me gustaría seguir gritando a todo gas. Pero, o grito yo, o si no, se queda ching. ¡Ay, mierda! Venga, venga, venga. ¡Gracias, Tails! ¡Te amo! ¡Oh, oh, oh! ¡Coño, sí! ¡Coño, sí! ¡Vamos! ¡Adiós! vamos a darle vamos no todo lo demás va a ser super fácil en serio cantar más yo necesito no cagar la más ok necesito ver dónde 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 ah ahí está ahí está la esmeralda final sonic ha conseguido todas las super esmeraldas coño tenemos todas ahora somos hype y ah 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 no 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 Ah, bueno, los 49, algo es algo. Wow, ok, me voy a hacer pasar, pero, what the fuck, yo y Tails estamos, ahi esta, a conche de tu madre, ok, bueno, terminamos la primera zona de a tres. Coyo, mi garganta, déjame tomar agua, mientras, ok, automáticamente, gracias. Espero, no puede terminar. Ah, ok, ahora ya. Estamos en Lava Rift Zone, una zona de las gold. En Sonic 3, definitivamente una zona de las voodras. ¡Ese chabón me quiere drogar! ¡Pero ya no me dejo! ¡Porque recuerden, niños! ¡Las drogas! ¡Oh, qué mal! ¡No habrá nada más que hacer, más que apostar! ¡Oh! ¡Ah! 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 Bueno, al menos voy a gozarlo. ¡Gunero! ¡Wow! ¡No! ¡Ah! ¡No! Ahora sí, vamos a mostrar el verdadero poder de Hypersonic, y mira nada más! Alerta de epilepsia Hypersonic Tiene como una especie de homing attack Así que Y pasa eso Así que Alerta Epilepsia Mira lo que hay abajo Pau 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 aunque pensé que sí llegaba la verdad no 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 y para probar para probar para probar para probar para ahora listo Ok, mira... ¡Una manita! ¡Poing! ¡Ah! ¡Latiné! ¡Poing! Ah... ¡Jrabán! ¡Puh! Ok... La para R!'sauracto 2 y... Ok, parece que la lava se secó... ¿Sí, waaaaaaaw? Y es una tan más... diferente... de la que justo... acabó savings- ¡Au! De la que justo acabó de existir, ¿eh? no ¡Gracias! ¡Gracias! Para mí que me importa eso. ¡Vamonos! aunque eso sí el boss de aquí va a estar ando bien crazy y 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 gracias a la mierda y 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 en paraso así es gente vamos a entrar en la zona oculta hay de paraso en el palacio y gracias aquí ok vamos a ver que que nos depara el final de este capítulo ¡Oh! ¡Oh! ¡Para, weón! ¡Antes de! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Jeje! ¡Quiero hacer esto ver demasiado fácil! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Wow! ¡Es Chacless! ¡Me la pelas! ¡Me la pelas! ¡Esto va por todas las veces! ¡Esto va por todas las veces, hijo de puta! ¡Que me has molestado! ¡Morirte! ¡Morirte! ¡Coño! ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¡No va a haber! ¡Le están robando a Knuckles! ¡Lo están asaltando! ¡No! ¡No! ¡Knuckles! ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Knuckles? ¿Estás? ¿Estás vivo? Ahora ya sabes que ha hecho Eggman, ¿no? ¡Vámonos! ¡Y bueno, gente! ¡Por aquí lo vamos a estar dejando! ¡Nada! 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 ¡Nada!